I can't eat my heart Uy, ¿quién se le petó? ¿Quién se le petó? ¿Quién se le petó? ¿Quieres lechita? ¿Lechita? ¿Sí? ¡Ay, qué cachetones! Por eso está tan cachetón, oiga, porque comí mucho. Mucho come. Sí, ya comía mucho, mucho. Mucho, mucho come. ¿Por eso está tan cachetón? ¿Sí? Vente para la lechita. Hola, hola chicas, buenos días todavía. Son las 11.40 de la mañana. Y ya andamos aquí terminándonos el cafecito. Te voy a lavar tu vida. ¿Dónde es? Y ya están en su segunda conferencia del día. ¡Ey! ¿Ponte la lechita? ¿Qué pasa, vaya, cabrón? Ahí están en su segunda conferencia del día, ya. La última para que termine su tarea. Y vamos a empezar los vlogs de Navidad, chicas. Ya. Vamos a intentar hacer vlog más. Lo que salga de cada vlogcito, los voy a estar subiendo, que sean cinco minutos. Las voy a estar subiendo cada día. Hoy es diciembre, primero. Primero de diciembre. Del 2020, ya el último mesecito del año, chicas. De este año tan caótico y loco. ¡Mande! Y pues, chicas, ya es el último mes del año, de este año tan caótico que hemos llevado. Que esperamos en Dios podamos pasar un poco más tranquilos. Y pues, vamos a empezar este mesecito. Primeramente Dios, sea un buen mes. Y nos compensen con todos los meses de atrás que pasaron tan caóticos. Pues nosotros aún no ponemos arbolito. Apenas lo encargamos y va a llegar como para el 10 de diciembre. Así que, como para esta fecha, es cuando vamos a estar poniendo el arbolito. El bizcocho está. Dormidito. Y ahorita voy a ponerme a lavar biberones. Deje un... Puso ahí mi cuñada un pollo a descongelar. Porque vamos a hacer pollito en crema. Y pues, esos son los planes del día de hoy, chicas. Espero y no se aburran con los vlogs más. Porque, pues, no hacemos gran cosa. Como saben, aún no podemos salir mucho a la calle y eso. Entonces, pues, estamos solo aquí en casita. Pero ojalá se distraigan un ratito aquí con nosotros, en el mitote. Y, pues, comenzamos el último mes del año, chicas. Bendiciones para todos. Y acompañanos en este vlogcito del 1 de diciembre. El último mes del año. ¡Gracias! 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 Bien, chicas. Ya andamos aquí haciendo pollitos con crema. Ay, no se ve Nomás se ve la... Oh, ya pensé que tenía 20 algo Ya no se costa en el primer árbol No, cuñes, pero así se casen como a los 35 Sí, por ahí Él le gusta te echarle la cara La que esis nariz Le da cosas, yo creo, con los cachetones que tiene Le da cosas y le da Cachetes, nariz Nariz Cachetes 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 Aquí la, así, así la Cachetes, cachetes Sexta retrocede Uy Ya, 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 ya Ya, ya te vas a ir a la escuela, pa No, ya te vas a ir a la escuela No, ya te vas a ir a la escuela No, ya te vas a ir a la escuela Quieres eliminarlo en... Ya, ya te vas a ir a la escuela Ya, ya te vas a ir a la escuela También se los cuidan si está estudiando, cuñes Sí Sí Sí, porque ahí dice que si tienen algún curso o algo O que si trabaja Sí, pues así es que sea por algo, cuñes Sí, pues así es que sea por algo, cuñes Ya, 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 ya no vas a ir escondiendo ¿a dónde va la comadre? 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 ven chicas, allá anda el pollito lo ponen a cocer solo con nor suiza y poquita sal de ajo y en su propio jugo no le ponen nada de agua el pavo en el horno y el niño en la cuna aquí hay un pavo agarra un pollito para ti un pollito con papá ya casi vas a empezar a comer si Dios quiere en unos dos meses yo ya empiezo a comer papi y aparte ponen las rajitas de chile ¿ese es chile qué ancho? ¿el chile de rellenar cómo se llama? bueno de los chiles que usamos para rellenar los cortan en rajitas y les quitan la vena y la semilla y los ponen a cocer en agua nada más como blanquear que no queden bien aguados que queden así nomás duritos coceditos así blanqueaditos y ahora las zanahorias ya que están haciendo el chile de los sacos y ahí vienen todos los zanahorios pero aparte porque las zanahorias tardan más ay yo ando bien gracias 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 aquí están ya las rajitas vean las blanqueamos nada más que cuando ustedes pongan la bonita ya se meten que no queden bien bien aguadas porque luego se aguadan de más y acá ya tenemos la zanahoria igual para blanquearla y el pollo hay que dejarle que se cocen su mismo jugo y que se consuma completamente el jugo para ya echarle el jitomate bien chicas para un pollo entero voy a poner voy a poner 7 jitomates como de este tamaño más o menos a moler en la licuadora un dientito de ajo grande y un cuartito de cebolla mediana esto es lo que le molemos para un pollo entero y como ya consumió todo el jugo vean ya solo queda el aceite del pollo ya voy a tirar eso voy a escurrir todo el aceite un poquito para que no me quede el grafófono en la crema y cuando intenten perseguirlo la misión principal para nosotros es no permitir que vengan a nuestro hogar y que no se está preparados para cambiar su requerencia es parado de su profesor marcos amantes veterano con 8 años de experiencia en la bota se prepara para guiar a su equipo a un área remota que se cree usa los carteles aunque estamos en una fase donde intentamos determinar a que tipo de patrón usa al menos una cosa que aplicamos es que definitivamente explora justo antes de la presa y voy a acompañarlo la ruta se enfrenta a un enemigo sofisticado que cambia de ruta frecuentemente y ya vean ya le sacamos toda la grasita ya queda el puro pollito y aquí ahorita voy a moler el jitomate para ponerle las cosas por aquí para que este bien bien un chico de la zanahoria ya está este momento va pasando que la zanahoria esté igual solo que esté blanqueada que no quede bien aguada dos agentes se dirigen al lugar donde vieron recientemente la camioneta el otro equipo va hacia un embarcadero para botes pequeños hay muchos árboles pero nos llevará directamente aquí mientras tanto Cervantes actúa como señuelo conduce un vehículo de la patrulla fronteriza claramente marcado en una ruta de patrullaje establecido en caso de que los contrapatistas lo observen saben que estamos aquí pero no saben exactamente dónde así que bajaremos aquí y conduciremos como si estuviéramos en una operación de patrullaje normal tal como lo hacen los otros demás los carteles dan a veces un saludo y nos informaron primero con un parque de vacío un proceso llamada la boca que espera acercar un recorrido de montaña de esta noche pero primero en sus puntos de vigilancia así están detectados por los guías de los carteles conocidos como exploradores un poco más de espacio un poco más de momento porque nos puede quedar vamos a terminar lo más cerca posible de la línea de la maleza y aquí tomate le voy a poner poquito más de no sé si oye tendría que usar este agua si comer algo aquí ok estamos 30 metros de esa esquina de la línea de la cerca como una una cucharadita cafetera pero no copeteadas solo para dar un sabor el juguito porque ya el pollo ya tiene sal entonces ya eso necesita mucho sal y el otro equipo llena de parque de la línea estaba pensando en despejar esto en construcción y bien chicas ya quedo así mi jitomate cebolla y ajo bien molidito no le puse nada de agua solamente así todo el poquito de la jitomate lo voy a vaciar y todo el pollo y todo el pollo y ya nada más con un poquito de agua para mejorar la licuadora y listo y listo dejo que ahora hierva un chiquito de jitomate con el pollo ya precocido un chiquito de jitomate y ya lo voy a tapar para que se cose su tomate vean listo el jitomate y con el pollito lo tapo para que hierva el jitomate y pues ya que hierva el jitomate ya vamos a colocar la crema y al final las verduras ya precocidas y pues ya va a estar listo nuestro pollito ya lo acompañan con arroz blanco, rojo, verde del de su preferencia nosotros los acompañamos casi siempre con arroz rojo nos gusta más o con tortilla nada más también te lo puedes comer queda súper rico les voy a mostrar el finalizado del pollo así que ahorita en un ratito las veo voy a dejar que hierva el jitomatito y pues para finalizar el pollo vean chicas ya tenemos aquí el arroz rojo y ya voy a terminar de preparar el pollo ya hirvió entonces ya cuando hierva le dejamos bajito el fuego vean chicas aquí ya sacamos poquito el pollo para poder agregar la crema ah guarda la cremita un poco a poco a fuego bien bien bajito más bajito para que se bien y suelva bien la crema con el cubo de su tomate recuerden que el cubo ya hirvió por eso pues el cubo ya está cocido los frutes y tomate entonces ya no vamos a necesitar dejarlo mucho rato porque si no se nos empieza a separar la grasita de la crema y no queremos eso no queremos servir la crema solo calentarla si bien m esta ya vean esto es muy planosita in pruébala 100% vamos a necesitar en absoluto el futuro pero por eso nuestra recomendación cada vez es más caro por el poder y emplean más trabajadores por la región por el centro para que en medio de tiempos quidísimas sigamos construyendo nuestro combustible bien chicas no se me grabó el clip donde les expliqué cuando eché la verdurita pero bueno ya está nuestro pollito con crema y rajitas si ustedes no comen carne pueden dejar solo las verduritas no agregarle el pollo y queda súper rico y pues ya está ahí ya les voy a mostrar cuando ya me lo sirva ya la voy a apagar porque no quiero que se tenga hirviendo la crema, no tiene que hervir solo el jitomate porque si hierve la crema se separa la grasa de la crema y no queremos eso ya tenemos ahí una sopita roja, una sopita de arroz roja cociéndose bien y aquí está nuestra sopita de arroz para acompañar el pollito y listo chicas, está nuestra comida ya que sirva, les muestro el plato como queda ahí se quedó el pollito en crema chicas ya no tengo nada, papi deja y pongo una dorada, yo te lo pongo listo, rico 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 y pues bien chicas ya andamos aquí acabando de comer ahí está el gordito el enano está acabando su tarea ya son las 4.40 de la tarde y ahorita quiero ver si me meto a hacer un maquillaje porque tengo como dos semanas ya bueno tengo sin publicar una semana pero ya tengo dos semanas que no grabo tenía videos extras y tengo todavía hauls de Shein que no he terminado de grabar los clips tengo la cajita de Bootsy Charm del mes pasado ya se me alcanzó a ir el mes, no se las alcancé a mostrar yo creo que esa ya no la voy a mostrar y ya la voy a dejar solo para la rifa de este mes que entra de diciembre la rifa de noviembre ya salió la ganadora pero chicas la ganadora no se ha reportado conmigo ya tenemos 3, 15 días que pusimos en la página el nombre de la ganadora y todo le mandamos un mensaje a la ganadora también en su messenger pero no se reportó así que yo creo que vamos a sacar una nueva ganadora porque pues ya 15 días y no se reportó y pues no queremos que quede ese premio ahí voy a sacar dos ganadoras este mes para entregar la cajita del mes pasado porque pues como les digo la chica que ganó la cajita el mes pasado el mes de noviembre no se reportó entonces pues voy a sacar este mes otra ganadora y la ganadora del mes de diciembre así que van a ser dos premios para este mes van a tener dos oportunidades de ganar una cajita de cosméticos y pues la cajita se la voy a presentar ya para como para el dentro de 3 días voy a subir el video lo que quiero grabar ahorita también y pues ya chicas empezar otra vez con la grabadera ahorita los vamos a enfocar más en el de vlogs porque pues ya vienen los vlogs de navidad todo eso las fiestas las posadas argüentes todo eso del mes entonces pues nos vamos a invocar en vlogs nada más ahorita voy a sacar algún que otro video para subir en las semanas en las cuatro semanas del mes de los aulas de chen que me quedan ahí para terminar el año de esta ropa y voy a sacar también la cajita de diciembre cuando me llegue y la bolsita de itzy pues el sorteo y otra cosa tengo que sacar quiero hacer un maquillaje para navidad y otro para año nuevo y yo creo que es lo único que vamos a hacer en el canal de belleza este mes con los planes a ver que si puedo grabar más voy a grabar más pero quiero enfocarme más a los vlogs ahorita porque pues queremos usar los vlogs más como les dije aunque sean pequeñitos aunque no hagamos gran cosa pero espero les gusta estar aquí chismorreando un rato con nosotros les voy a grabar cuando arreglamos el pinito y todo eso y pues eso es lo que queremos hacer chicas esperamos no aburrirlas no aburrirlas con lo que hacemos hoy les di una recetita espero les sirva esa recetita es un pollo en la crema con rajitas que receta de mi mamá mami no me aprendí de ti este no soy mucho de cocina yo chicas la verdad yo no me gustan yo no me gustan los hacer los postres yo si me dicen ponte a hacer tal postre yo me encantaba pero yo de la cocina si que digan ustedes que me encanta estar en la cocina no soy mucho cocino porque pues hay que comer y sé cocinar pero pues como les digo no soy mucho de cocinar aquí casi ya veo que cocinen mi cuñada pues de vez en cuando yo yo cocino algo pues ahorita las vuelvo a ver en un ratito más chicas ven chicas todas las greñas ya acabamos de comer el gordito me iba a ir a grabar pero me voy a poner a ver una serie en netflix que aún no termino de ver y lo que voy a hacer ahorita un ratito porque mi cuñada voy a caminar entonces para estar cuidando al niño y pues mientras ella llega ya veo la serie ya que ella llegue ya me meto yo a grabar porque no me gusta hacer los chiquillos así solitos en lo que cuando sono aquí necesitarlos checando el pendiente de los tres porque necesitarlos checando el pendiente y pues me meto a grabar si me encierro porque no me gusta que se oiga el ruido después en la grabación entonces necesito estar completamente segura de que los chiquillos van a estar bien en lo que yo grabo así que ahorita en lo que llegan de caminar ya yo me meto a grabar y pues hoy que me voy a echar una serie es la de no recuerdo el nombre pero es como de la princesa Diana así de la Lady Di como más o menos la vida desde cuando la reina Isabel y todo eso está bastante interesante la serie se las voy a dejar en las historias en la página y en el Instagram para quien quiera verla está bastante buena y está en español así que pues ahí se las voy a dejar y pues vamos a verla ahorita y pues esto es lo que vamos a hacer ver eso serie vean esa es la chicas The Grow bastante buena que está ahí en los baños chicas el chisme el chisme así que es la que vamos a ver ahorita ya voy en voy a regresar porque el otro día la puse pero me la ve cuidando al gordito y ni vi iba en en este ahí fue donde me quedé yo viéndola así que ahorita las voy a chicar vamos a ver un ratito Netflix aprovechar que el gordito está en los brazos de Morfeo está dormido un rato el enano está ya en sus cosas ya ustedes saben los niños se pone a jugar se pone a ver sus videos y eso cuando termina la tarea y mi sobrinito pues también está viendo su tele así que un ratito de relax para mí chicas ahorita las veo bien chicas ya se ha terminado este día ya vamos a descansar y pues las veo mañana primeramente adiós buenas noches que pasen bonita y bendecida noche hasta mañana chau chau